Bienvenidos bodegueros a un nuevo video en el canal de YouTube del medio partidario de un rincón bodeguero. Federico Humana, mi nombre desde aquí, desde el Estadio Presidente Perón, desde el Cilindro de Avellaneda. Tengo el placer de saludarlos para, bueno, hablar y presentar este triunfo de Bodecruz, la cobertura, este triunfo del único puntero e invicto, invicto en todo sentido, del campeonato, el equipo de Daniel Oldrá, intratable, Tomás Badaloni, marcando dos goles para el Expreso en un nuevo triunfo del conjunto bodeguero. Primero, el análisis del partido presentado a continuación. Tiro de esquina, no, Juan Bautista se java al primer palo, al punto penal, se agarra Mario, ¡goool! Godoy Cruz, Tomás Badaloni, ¡goool! De Godoy Cruz, Antonio Tomás. Análisis del partido, un triunfo muy sufrido de Godoy Cruz, un triunfo muy sufrido, sufriendo acá por los mosquitos, básicamente. Pero para ser breve y ser conciso, un primer tiempo en donde Godoy Cruz prácticamente no pateó al arco y me animaría a decir que hasta los primeros 15 minutos del segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Racing lo llevó por delante, tuvo ocasiones claras en ambos tiempos. Franco Petroli fue la figura sin duda de Godoy Cruz porque sin las atajadas de Petroli no hubieran servido de una victoria los goles de Tomás Badaloni. Un Godoy Cruz que fue de menos a más durante este partido en el estadio aquí en Avellaneda. Un Godoy Cruz que cuando tuvo ocasiones las aprovechó sin dudar. Dos goles de Tomás Badaloni para marcar un triunfo claro del Expreso en dos jugadas de pelota parada. El bodeguero sigue soñando y va camino a enfrentarse a Colo-Colo la próxima fecha de lo que va a ser el próximo partido por la Copa Libertadores. Presentamos a continuación lo más importante de todo. Los testimonios de los protagonistas aquí en el cilindro de Avellaneda en el triunfo 2 a 0 del Expreso en un partido que lo deja, como dijimos, como puntero del campeonato. Bueno, sí, creo que primero fue un partido muy disfrutado, jugando con el mejor plantel, el mejor equipo hoy por hoy me parece para mí, el mejor equipo que tiene Argentina. En primer tiempo fue disfrutado, tuvimos una o dos, nosotros también tuvimos una muy clara. Y sí, se hizo realmente disfrutado. En segundo tiempo entramos medio dormidos, también tuvimos medio dos o tres situaciones para convertir, nos acomodamos, creo que por ahí hoy los volantes sintieron un poco por el cansancio de los partidos que venimos jugando cada tres días y lo sentimos y luego después lo pudimos acomodar y lo defendimos bien cuando llegamos, fuimos un estrecho. También tenemos la nuestra, somos un equipo aguerrido, que defiende bien, que no da ninguna pelota por perdida, que deja la vida en la gancha y bueno, quedó demostrado hoy que somos un gran equipo que va a ampliar el torneo. Sí, terrible ese día, nada, desde el principio de la semana ya sabíamos que era un partido difícil, más teniendo tantos partidos seguidos en realidad, por el cansancio de mucho, todos quieren estar, pero el cansancio de, quiera o no, repercute después en uno, así que, nada, sabíamos que iba a ser difícil, pero este grupo está demostrando que ante el cansancio, con los partidos que nos pongan, en lo que sea que se interponga en el medio, estamos para superarlo. Sí, por ahí, Toto nos mandó un mensaje, antes de venir para acá, creo que le debíamos esta victoria a él, es un gran chico que tiene una batalla dura ahora, y bueno, nos toca acompañarlo, estar ahí para apoyarlo y hacerle el camino más fácil. Nada, que me salve, que me salve, y la verdad, le agradezco, para eso estamos, cuando uno tiene un error, lo que sea, el equipo te sostiene, y así fue, y bueno, y como dije anteriormente, esperemos poder seguir de esta manera. Muchísimas gracias, como siempre. Luego de los testimonios, el cierre de este video para ustedes, del otro lado de la pantalla de sus dispositivos, muchísimas gracias, como siempre, los invitamos a suscribirse, si no lo hicieron, a suscribirse, les va a aparecer acá abajo, el botón para suscribirse a nuestro canal de YouTube, de manera completamente gratuita, y obviamente, activen la campanita para todas las novedades, no perderse nada de las novedades de Godoy Cruz, y de las transmisiones, obviamente, que se vienen. Próxima parada, decíamos, Copa Libertadores de América, Godoy Cruz, Antonio Tomba estará enfrentando a Colo Colo, en Mendoza, y luego en Santiago de Chile, previo paso por Córdoba para defender la punta del campeonato contra el instituto en el cruce intersonal. Cosas de la afa, no traten de entenderla, disfrutala, dirían algunos. Muchísimas gracias a todos, Federico Humana desde aquí, desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires, con lo que ha dejado este triunfo de Godoy Cruz, juegue donde juegue, y un Rincón Podero, como siempre presente. Punteros, a descansar, tranquilos. El jueves, a Copa en Alvina. Chau, chau.